Niñas de todo el mundo están siendo obligadas a vivir realidades desastrosas. Sus derechos son violentados injustamente. No necesitan tu pena, necesitan que actúes y te involucres. Necesitan que les ayudes y las apadrines. El apadrinamiento no es solo solidaridad, es justicia. Es algo que podemos hacer para ayudarnos. Gracias.